Que ha habido raza y hoy traemos este delicioso postre de mostachón en quequitos bien suavecito, bien esponjocito y un sabor delicioso esta es una receta de parte de mi carnalito el vaquero bueno, vamos a darle comenzamos por separar la clara de las yemas de 8 huevos fueron 8 huevos en total que separamos las yemas las vamos a desechar, no las vamos a usar y solamente nos quedamos con las puras claras estas las vamos a batir muy muy bien a que se cambie de color a blanco y que quede bien cremosito a punto de turrón como es esto, que al voltear la bandeja pues no se te caiga todo el batido lo que sigue es agregar una cucharada de rexal y va para adentro una cucharada de extracto de vainilla aquí tienen la botellita en la que estamos usando y fue aproximadamente una cucharadita de extracto de vainilla también vamos a agregar una taza entera de azúcar pueden usar azúcar morena si gustan cual sea el gusto de ustedes pueden usar azúcar regular como este es el caso o azúcar morena aquí tenemos dos paquetes de galletas Ritz no me patrocinan pero mi compadre y su receta es la galleta que lleva vamos a darle una quebradita dentro del mismo envoltorio solamente para darle una ayudadita a la batidora e incorporamos los dos paquetes y los mezclamos muy muy bien ya que queden bien mezcladitos también vamos a agregar una taza completa de nuez esta ya viene pelada y pues ya viene partidita ya vienen los pedacitos ahí casi casi enteros nada más los incorporamos entre más entera la nuez pues mejor ya que está bien mezcladito ahora sí aquí tenemos unos moldes con unos papeles encerados vamos a poner un poco de la mezcla dentro de los papeles encerados y ya que lo tenemos aquí ya bien distribuido pues ahora sí ya está listo para meterlos al horno se meten al horno alrededor de 15 minutos a fuego de una temperatura de 175 a 200 grados centígrados eso es en español y en inglés sería de 350 a 400 grados Fahrenheit 15 minutos y están listos estos quequitos deben de tener este colorcito doradito huele delicioso papá para nuestro betún vamos a usar 200 gramos de queso Philadelphia un paquetito entero de este de este queso Philadelphia también vamos a usar una lata de 220 gramos de crema media crema Nestle muy muy bien todos estos dos ingredientes a que se deshaga bien bien el queso Philadelphia y se mezcle con la media crema vamos a agregar media taza de azúcar glass solamente media tacita o si quieren echarle si le gusta más dulce pueden echarle una taza completa esto es al gusto jóvenes no se no se mortifiquen también va para adentro alrededor de una cucharada de extracto de vainilla mezclamos muy muy bien y esto ya quedó ya quedó nuestro betún listo solamente vamos a armar los quequitos vamos a partir unas fresas pueden hacerlos así en trozos así como lo están viendo aquí en el en el vídeo o lo pueden hacer en cuadritos como más se les facilite o pues al gusto de cada quien ya vamos a adornar los quequitos ponemos unos unas fresas en pues en orden así como si fueran unos pétalos y aquí quedó nuestro quequito ya bien adornadito bien pipiris nice y nada más que chulada todo esto fue una cena de nochebuena la cual pues la acompañamos con unas costillitas de cordero un chimichurri y pues un vinito tinto hay como no queriendo y pues el postrecito popa no puede faltar el postrecito de nuestro mostachón en quequitos nombre delicioso nombre quedó bien delicioso y bien esponjocito y se le sienten los pedacitos de nuez miren ahí los pueden ver si se pueden ver en la cámara los pedacitos de nuez bien deliciosos nombre recomendadísima este esta receta de este postre de mostachón bueno pues yo soy su amigo el confe pueden suscribirse a mi canal de youtube para más recetas y recuerden los comentarios están abiertos cualquier cosa cualquier sugerencia estoy a sus órdenes nos vemos adiós a a a a a a a a